¿Cómo simplifico una raíz? Para simplificar una raíz tengo que hacer este dibujito que es como una cruz y rezar para recordar cómo se hace. No, ¿qué tengo que hacer? Tengo que este número 72, que es la cantidad subradical, la tengo que dividir en solamente números primos. Esto se llama descomponer en factores primos. Entonces los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por 1 y por sí mismos, ¿cierto? Entonces tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y siempre tenemos que partir por el más pequeño. ¿Para qué? Para poder expresar esta raíz como una raíz de números con exponentes. Paso a paso lo vamos a ir viendo para que no se estresen. Entonces, me pregunto siempre por el más pequeño. ¿72 lo puedo dividir exactamente entre 2? O sea que el resultado no me dé un resultado decimal, tiene que ser un número entero. Y sí, se puede. ¿Por qué? Porque 72 dividido entre 2 es 36. Nuevamente me pregunto, pero ahora con este número. ¿36 lo puedo dividir exactamente entre 2? Sí, sí puedo. Y eso es 18. O también puedo decir, ¿18 tiene mitad? Sí, tiene. Entonces puedo seguir dividiendo entre 2. ¿18 dividido entre 2 es 9? ¿9 tiene mitad exacta? No. Por lo tanto, tengo que pasar al siguiente número primo, que en este caso es el 3. Y me pregunto, antes de escribirlo, ¿9 lo puedo dividir exactamente entre 3? Sí puedo. Bueno, y ahí lo escribo. ¿9 dividido entre 3 es 3? Y 3 lo puedo dividir entre 3 exactamente si puedo. 3 dividido entre 3 es 1. Cuando llego al 1, se acaban. Ahora, recordemos que cuando una raíz no tiene escrito el índice, quiere decir que es raíz cuadrada. O sea, el índice es 2. Ya sabiendo esto, puedo agrupar todos estos factores de A2, los que se repitan. Estos dos se repitan, entonces lo agrupo de A2. Este 2 ya no se repite más, entonces queda solito. Estos tres se repiten y los agrupo de A2. Entonces aquí me va a quedar 2 elevado a 2. Acá me va a quedar este 2 solo. Y acá me va a quedar 3 elevado a 2. Entonces, ahora vamos a escribir esta raíz cuadrada de 72 en forma de subradicales con exponente. Entonces aquí me quedaría 2 elevado a 2 por 2 por 3 elevado a 2. Esto que está acá representa lo mismo que está acá. Entonces, hay una propiedad de las raíces que dice que cuando el índice, que en este caso es 2, es igual al exponente de la cantidad subradical, se simplifican y este número puede salir de la raíz. Entonces, como este de aquí es igual a este de acá, este 2 sale. Nos va a quedar ahí. Por el 3, que también tiene un 2 como exponente y también sale. Y este 2 no pudo salir, por lo tanto se queda dentro de la raíz. Se queda enjaulado. Entonces ahora digo 2 por 3 es 6. Y como este se queda aquí enjaulado, no puedo hacer nada más. Y este sería el resultado.